La Lotería de Bogotá es la que más billete da. Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2625 de Tu Lotería de Bogotá, La que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando a Tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios por cada fracción que compres, recarga gratis 650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave. Conoce más en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 0610 de la serie 091. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 0610 de la serie 091. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza en nuestra página web o síganos a través de nuestras redes sociales. Jugando con Tu Lotería de Bogotá se te duplican las oportunidades de ganar. Comprando tu fracción o billete en nuestra página web recibes premios adicionales con el Raspa y Gana Online.